Aquí en España, de izquierda, tanto que se habla de la libertad, tanto que los políticos presumen de la libertad de los ciudadanos, que los ciudadanos no tienen libertad, realmente los ciudadanos no tienen libertad, no tienen libertad de buscar trabajo, no tienen libertad de denunciar, porque también no funciona, no tienen libertad ni siquiera de ver la aceptación de la constitución española por medio de los políticos. ¿Qué denominan libertad? Bueno, libertad denominan libertinaje, la libertad siempre ha sido para avanzar, para progresar, porque la libertad es la que es la facultad de salir adelante, de buscar nuevos horizontes, de buscar nuevos proyectos, de salir adelante. Y realmente, si la libertad de votar sirve para algo, realmente fíjense lo que pasó el 28 de abril y lo que ha pasado también el 26 de mayo. Realmente no es el concepto auténtico de la libertad, el concepto de la libertad es el concepto de avanzar, el concepto de aplicar las leyes, el concepto de saber quién entra al país, el concepto de crear una seguridad, porque no hay libertad tampoco de salir a la calle y que usted no corra un riesgo después de que le pase algo por alguna circunstancia. No hay tampoco libertad de que usted vaya al juzgado a poner una denuncia, que le robaron algo y vayan a entrevistar a usted primero, primero al delincuente. Esa libertad no existe. Y no hay libertad de que la policía también cumpla su deber. Yo realmente me anuncio a Interior por robo de dosieres, porque Interior no hizo nada para recuperarme los cierres de 50 años, los originales, un dosieres de los cuales hay 37 años de trabajo aquí en España y realmente eso comenzó en el año 70 en Maracay. Entonces realmente, ¿qué libertad hay? La libertad de llamarme Carlos Alberto Acosta Suárez. Esa libertad, cuando te escriben que eres un bebé, bueno, ni siquiera te das cuenta de que te vas a asumir los riesgos de llamarte Carlos Alberto Acosta Suárez. Simplemente lo que se llama libertad es el progreso, sacar adelante un país.